En el estado Zulia, el alcalde del municipio de San Francisco, Omar Prieto, entregó por décima vez medicinas especiales a través del proyecto del Banco de Drogas del Sur, que atiende a pacientes de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial. Informó que 10.000 abuelos están siendo beneficiados con este programa. La propuesta que viene para el año que viene es poder extender un poco el tema oncológico, el tratamiento oncológico, y que va acompañado también de las radioterapias, del tratamiento de las quimioterapias. Prieto manifestó que buscarán aportes de organismos internacionales para ampliar la fundación.